Muy buenas amigos, bueno, para los que no nos conozcáis, somos Clandestips, somos un equipo de pronosticadores profesionales de baloncesto Nuestras ligas son ACB, Leboro, Leplata, también Europa, con Euroliga, Eurocup, BCL Y somos los jugadores profesionales de baloncesto, llevamos 15 años apostando, sabemos y las hemos visto todas Y nuestros resultados nos avalan, estamos ganando mucho en los últimos meses, gracias a toda la información que tenemos, todos nuestros contactos y toda nuestra experiencia Y hoy vengo a hacer este vídeo, pues va a ser un vídeo especial, porque iremos a un partido muy especial, donde hacemos el gran estacazo Le vamos a ir desde dentro, vamos a invitar a que vengáis con nosotros y nos vamos a jugar 5000 Nuestra apuesta más fuerte de todo el año, de toda la temporada, no de todo el año, de toda la temporada y de hace años Porque la vemos clarísima, al final se juega el descencho, el Breo, en un partido contra la Andorra, que no se juega nada Y vamos a ir muy fuertes, vamos a estar desde dentro, a pie de pista, lo vais a ver Y tíos, espero que os guste esta experiencia de ver como nos jugamos algo tanto, en este estacazo que es vital Y como esperemos que la acertemos, porque la verdad la vemos súper, súper clara y por eso vamos tan fuerte Al final nuestra experiencia nos dice en qué partidos ir fuerte y en qué partidos no ir Ese control de stake, de bank, al final nos avalan esos partidos Así que venga cracks, a seguirme, a seguirme ¡A seguirme, a 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 seguirme, ¡Gracias! 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 Clicar en el abril Y ahí tenéis toda la información ¡Vamos! ¡Os veo por ahí! ¡Gracias!